Yo amo el proceso, pero a mí subirme a la tarima no es el mejor momento para mí del culturismo, ni muchísimo menos. En mi época te pasaba por la cabeza ser pro. Tú pensabas en subirte a la tarima cuando llevabas muchos años y cuando llevabas muchos años entrenando y era como la meta de decir, joder, me he subido aquí con gente que yo admiro. He querido mucho ser competidor y he sido muy competidor. Entonces yo no podía fallar. Algo muy bonito ahí, un aura. Maxi Rodríguez, preséntate por si alguien no te conoce en el mundo de los hierros. Bueno, pues soy Maxi Rodríguez, competidor desde mi debut en 2008 y retirado desde el año pasado. Como que un culturista nunca se retira porque nunca se sabe cuándo puede volver otra vez la motivación, pero en principio he retirado desde el año pasado. Lo primero de todo, ¿cómo está Maxi ahora mismo, a día de hoy? Bien, bien, muy contento. Creo que elegí el momento clave para retirarme y viéndolo un poquito desde la barrera, todo lo que es el deporte. ¿Por qué el culturismo Maxi? Pues mira, en principio fue una casualidad. Fue porque yo siempre he sido de entrenar mucho y empecé a entrenar y al tiempo de entrenar pues había un competidor ahí en Albacete que compitió muchos años, que se llama Raúl, que fue mi primer preparador, que me dijo que por qué no probaba, que por qué no probaba y había gente que me decía siempre por qué no pruebas, tal. Yo tenía un físico para la edad y tal, físico que bueno, llamaba un poquito la atención y me dijo de probar y probé, probé y me enganché. Me enganché más bien por lo cabezota que soy. Me enganché porque este deporte es para eso, para cabezotas. O sea, es el típico deporte que tú tienes que ser súper disciplinado y tienes que ser una persona que te gusta un poco sufrir o te gusta un poco superarte a ti mismo, que es para lo que es este deporte. Y entonces me enganché, me enganché a eso. Y de ahí hasta 2023 que acabé, aunque voy a seguir siempre, siempre sigo. Mi vida es prácticamente la misma. Fuera de lo que es los comienzos del culturismo, estamos hablando de retirada. Cuando físicamente se retira un culturista, ¿se retira también de corazón o el corazón siempre tira para el mundo de la tarima? Es imposible que un culturista se retire totalmente. No creo que haya nadie que se retire y consiga aislarse completamente. En mi caso piensa que es casi media vida y yo me retiro porque no me motiva lo que veo ahora en este mundo. Pero yo me retiro con un físico ganador. El año pasado yo gano, estoy arriba. Mucha gente piensa que podría haber seguido, podría haber seguido, pero primero le hice una promesa a mi mujer y le dije que era mi último año y a mis hijos. Y luego creo que era el momento adecuado. Pero nunca te vas a... Yo creo que un culturista nunca se retira. Un culturista, Javi, pues va a ser culturista toda la vida. O sea, yo sigo entrenando, sigo haciendo mi vida exactamente igual. Hoy he venido a verte a ti porque me voy a entrenar con mi amigo Ruiz. O sea, que siempre va a ser... Siempre ligado al culturismo. Sí, siempre. ¿Qué edad tienes tú, Masi? Yo tengo 42 algo este mes de abril, el mes que viene. ¿Cómo recuerdas ese primer momento en que tu cuerpo dice voy a hacer mi primera competición de culturismo? Pues si te iba la verdad, tampoco es un recuerdo... Era muy novato, era muy... O sea, yo creo que es un poco como si dijéramos que te llegas como a lo mejor, en mi caso, como una bofetada. O sea, como que tú te crees que estás fuerte o tú te crees que... Y llegas a un campeonato así, compites por primera vez y te das cuenta que esto no es así. Que fuerte hay mucha gente. Y yo mis primeros años no fueron... Fueron años, pues como creo que de mucha gente. Yo he perdido mucho para ganar. O sea, he terminado ganando y he ganado mucho, pero he perdido mucho también. Yo a la gente le digo que tenga los pies en la tierra, que... Entonces fue como una bofetada. No fue un... Tampoco soy un culturista que ame la competición en sí. Yo amo el proceso. Pero no... A mí subirme a la tarima no es el mejor momento para mí del culturismo, ni muchísimo menos. Es un momento que está ahí, que tienes que hacerlo, pero no es... No es el mejor momento. Mejor momento. Hay miles de momentos mucho mejores que ese. Que ahora, si quieres, lo hablaremos. ¿Hay mucho ego en el mundo del fitness? Total. Muchísimo. Es el gran... Yo creo que es el gran problema del mundo del fitness. Y a día de hoy más. Creo que el ego es... Lo digo en un post que yo tengo, hablo del ego. Y creo que es el mayor enemigo del culturismo. O sea... Yo creo que gracias a Dios he controlado muy bien el ego. Por eso tengo muchos amigos en este mundo. Jamás creo que haya discutido con nadie de competidores. Nunca me he enfrentado a nadie. Me lo he visto como un enemigo. Ni como un rival. Lo he visto como un compañero que estaba ahí y que... Y que si me ganaba, pues le iba a dar la enhorabuena porque me había ganado. Y punto. Y ya está. O sea, no había más. Entonces, el ego de soy el mejor, soy el mejor, claro que es un problema. Y ahora con las redes sociales, más todavía. Ahora llegan niños que... Que llevan un año entrenando y hablan de ser pros. En mi época ni se te pasaba por la cabeza ser pros. Tú pensabas en subirte a la tarima cuando llevabas muchos años y cuando llevabas muchos años entrenando. Y era como el... La meta de decir, joder, me he subido aquí con gente que yo admiro. Y de pros no se hablaba, nadie hablaba de pros. Y ahora es el... O sea, solo quieren ser pros. Al final es solo una tarjeta. Pero esa es la evolución de este deporte. ¿Con qué época del culturismo se queda Masi? Yo con la que empecé. Sin lugar a dudas. Pero no porque esta sea mala. Y quiero un poco... Hay mucha gente que luego salen los haters que le dicen que te dicen que esta época... No, no porque esta época sea mala. Sino porque esta época para mí está un poco distorsionada. En la otra época no... Lo que del ego había mucho menos ego. En la otra época tú entrenabas para ser mejor. Para ser más fuerte. Tú querías ser como tus ídolos que habías vivido. Antes hemos hablado de Ramón, te puedo hablar de Paco Bautista, de Marco Chacón, de mi preparador de toda la vida, de David Boy. Yo los veía a ellos, de Juan Misanz, que es de aquí de Cerquita, que fue preparador mío. Y yo los veía a ellos como ídolos. Yo quería ser como ellos. Yo quería verme como ellos, reflejado. Ahora creo que no se busca eso. Ya no hay esos ídolos. Ahora creo que se busca una foto, unos likes, unos seguidores. Y creo que eso distorsiona un poco el culturismo de ahora. Y luego a nivel competitivo no hay color. Tú ahora vas a una competición y te dejas un medio sueldo. Y antes te lo pagaban todo. Yo he competido en un campeonato de España en el que no he clasificado. Y me han pagado comida y hotel sin clasificar. Y eso ahora es inviable. Vámonos no muy lejos. Diez años atrás, que realmente no es nada. Una preparación de un culturista de competición como tú, ¿qué te podría suponer de gasto? Pues al final un poco la cabeza que tenga uno y lo que uno quiera. Pero al final este deporte es un deporte caro. Eso es obvio que es caro. Pero fuera de lo que es preparación, a lo que vamos a... Si hablamos de competición... De campeonato. De un bicampeonato, absolutamente nada. O sea, nos vamos a dos mil diez años más dicho. Nos vamos a dos mil quince. Que yo... Es cuando vuelvo. De mi parón de mi primer hijo. Yo paro en dos mil diez. Aproximadamente. Y tengo un niño. Y cuando tiene cuatro años le pregunto a mi mujer, me pica el gusanillo otra vez y le pregunto a mi mujer que si me deja... No, que si me deja, que si qué opina ella de que yo vuelva. Y me dice que vuelva. Y entonces vuelvo en dos mil catorce y compito en dos mil quince, que el campeonato de España fue aquí en Cartagena. Dice bebé, pues tú prácticamente pagabas tu filiación y ya no pagabas nada más. Los campeonatos no se pagaban, te pagabas tu hotel, no te lo pagaban. En esa época ya no se pagaba el hotel, que había otras épocas que sí, las anteriores sí, pero te pagabas tu hotel que era lo que tú ibas. O sea, te querías buscar otra cosa, una casa o si vivías ahí no lo pagabas. Pero no pagabas campeonatos, no pagabas a nivel económico, mucho más económico que ahora, mucho más. Tengo dos preguntas que en relación a la que te acabo de escuchar te voy a hacer. Una es referencia a los campeonatos de IFEB, élite, y la otra es la familia. ¿Qué consejos le darías tú a un culturista de estos cérrimos, que es A y B, en el momento de afrontar la paternidad? Pues que la paternidad va a ser el momento más bonito de su vida. Que si tiene que aparcar el otro, que lo aparque. Si puede llevarlo, que lo lleve, se puede llevar. Yo competí el año pasado y mi hija tenía un añito. O sea, si se puede llevar, perfecto. Pero que lo primero es la familia. Y en algunos momentos tal vez yo he pecado de no cuidarla como debía. Me he dado cuenta, a lo mejor ahora que estoy fuera, y he pecado porque soy tan disciplinado, y el que me conoce lo sabe, que no he sabido disfrutar de los dos momentos a la vez. He querido mucho ser competidor. Y he sido muy competidor. Entonces, yo no podía fallar. Y si no podía fallar a la competición, tal vez perdía un poquito de tiempo en no dedicárselo a mi familia. Y por eso el año pasado dije que se acababa. Que mi tiempo estaba para mi familia. Pero poderse llevar se puede llevar. O sea, cada persona, conozco competidores que lo llevan genial, y que no llevan ese estrés que a lo mejor yo sí que me suponía dejar un poco de lado alguna de las dos cosas. Entonces, lo más importante, por supuesto, hablamos de una paternidad. O sea, no hay un momento más bonito que la paternidad. Por encima de cualquier deporte. Eso no cabe duda. ¿Tú has vivido la etapa de selecciones? Sí, muchas veces. ¿Cómo es ese momento en el que una selección de una federación o asociación, porque yo creo que federaciones aquí en España... Yo creo que no hay. Creo que no hay. ¿Cómo es ese momento? Pues yo te puedo decir que para mí es lo más bonito que yo he vivido en el mundo del culturismo, ha sido pertenecer a la selección española. O sea, yo he sido seleccionado... Yo he hecho cuatro preselecciones... No, una, dos, tres... Cinco preselecciones y he sido seleccionado en cuatro de ellas, creo. O cuatro y he sido seleccionado en tres. Y no hay nada... Eso es algo que creo que se está muriendo. Se empezó a morir cuando había gente que podía pagárselo ir. Yo he sido a veces muy crítico con eso y me han dicho que la gente tenía derecho y yo jamás le he quitado el derecho a nadie a que no lo tenga, a poder ir a representar a la selección. Pero al final había algo muy bonito ahí, un aura que ya no existe, que era que tú te daban un chándal y ese chándal no podías comprarlo. No podías ir a una tienda y comprártelo. Ese chándal te lo daban porque te lo ganabas. Y cuando empezaron a comprarse, a poder pagarse, a asistir a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo, pues claro, eso se perdía. O sea, sí, tú ibas seleccionado y eras seleccionado, pero se había perdido esa aura de ser único, de ser elegido. Yo es lo más bonito que he vivido. Yo no he llegado a vivir esa mezcla del que paga y el que selecciona. Bueno, yo mi último campeonato fue el campeonato del mundo de 2019 a Emiratos Árabes, en IFBB, y fuimos siete. O sea, solo fuimos siete atletas. Hice el de Europa de 2019, hice el del mundo de 2017 y no fui escogido en el de Europa de 2016, que no me cogieron. Siendo crítico, ¿cuántos campeonatos has hecho, más así? Bueno, no lo sé. Nunca lo he calculado. ¿Has perdido mucho más que has ganado? Yo creo que sí. He ganado mucho, pero he perdido mucho. Y he aprendido mucho más de lo que he perdido. El que esto que se lleva ahora de no saber superar la frustración esa, a lo mejor que viene un poco en lo que hay hoy en día, de perder, yo creo que hay que saber perder para aprender a ganar. Yo creo que hay que darse cuenta de que siempre va a haber alguien mejor que tú. Eso es inevitable. Yo en 2019 gané prácticamente todo mi peso y llegué al campeonato del mundo de Emiratos Árabes y me dieron por todos los sitios y no me entré entre los diez primeros. Y me enseñó mucho más esa derrota que todas las victorias que creo que he llevado, cinco o seis victorias internacionales. Me enseñó muchísimo más eso, esa derrota. A mí me enseñó mucho más el año en 2016 que a mí no me cogen para ir con la selección española que todos los demás años que fui. O sea, la derrota es fundamental en este deporte. Pero no sé, campeonatos, no sé cuántos. Treinta, no, cuarenta, no lo sé. ¿Con qué federación te quedas? ¿Con IFE o NPC? ¿A día de hoy? Sí. ¿Con Guava? Ya me ha sacado. ¿A día de hoy con Guava? Si quieres te puedo explicar un poco por qué lo elegiría. ¿Vale? ICBB, yo compití siempre en ICBB hasta 2019. ICBB, solo competí en eso. O sea, que yo tuve problemas en 2019 con ICBB. Y obviamente descarté volver al ICBB. ICBB para mí a día de hoy no ha hecho las cosas bien. Ni creo que las esté haciendo bien. Es una opinión personal. Habrá gente muy aferrima a ICBB que diga que no. Pero yo sé lo que yo he vivido. Nadie me puede decir lo que he vivido y lo que no. Bueno, NPC me parece una federación, bueno, que lo que hace lo hace bien, pero a mí no me llama la atención. Yo competí en NPC solo un campeonato, el Olimpia Amateur Europa del año pasado. Y decidí no volver a competir. Me parece que es una competición, para el que quiere un show, es la mejor. Pero para el que quiere competir, para el que quiere competir mucho, para el que quiere competir y que lo traten especialmente, lo traten como un atleta y bien, para mí no es la mejor. Y Guava, yo luego competí todo en Guava y Guava tiene un grupo de gente ahí al del mando que trata al atleta muy bien. Y que yo me fui muy contento, de Guava. Y a día de hoy creo que, Javi, lo que no puede ser es que un chaval que esté empezando en esto, a lo mejor con esto voy a tener muchos críticos, pero lo que no puede ser es que vaya a hacer un campeonato de NPC o de ICBB, que también hay algunos, no sé cómo está ahora, pero ha sido muy caro. Que tú vayas un fin de semana a competir un campeonato y que te gastes 500, 600, 700 euros para hacer un campeonato. Yo creo que el atleta, la gente cuando va a ver un campeonato va a ver al que está arriba. Yo creo que el atleta es el protagonista. Y yo creo que a día de hoy nos hemos olvidado de que el atleta es el protagonista. No puede ser que ese atleta pague 700, 600, 700 euros para subir y cuántos hay que suben y ni siquiera tienen posibilidades de ganar. Yo me fui para ganar. Yo gané la Olimpia Amateur Europa en mi primer campeonato. Me quedé a puntito de conseguir la tarjeta PRO. De hecho, hubo mucha gente que me dijo que tenía que haberme llevado esa tarjeta PRO. A mí me daba igual la tarjeta PRO. Pero yo me fui a mi casa después con esa medalla de campeón y yo le dije a mi compañero que iba conmigo que me sentía estafado. O sea, a mí esa medalla me había costado muchísimo trabajo para ganar ese dinero. Pero entonces respeto muchísimo a la gente que lo hace, pero yo me he ido a competir a Uava y he terminado un campeonato. Y el principio económico me lo han dado nada más terminar. Y no he pagado lo que se pagan otras. Si me das a elegir a mí personalmente, a día de hoy elijo Uava. Creo que PCA también está muy bien. Que no hemos hablado de PCA, que la lleva mi amigo Carlos Moral. Y yo no competí el año pasado porque no me cuadraron fechas. Pero creo que también el atleta lo trata muy bien. ¿Hubiera sido competitivo siendo PRO? ¿Qué va? No. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo tenía que haber sido 212 libras. Y yo veo a Ángel Calderón y yo no me puedo poner al lado de Ángel Calderón. Entonces, ¿cómo voy a ser yo competitivo siendo PRO? A lo mejor me pilla con 30 años y sí. A lo mejor me pilla con 30 años y me dedico exclusivamente o me dedico mucho más a esto. Pero yo tengo mi trabajo y tengo mi familia. Yo creo que elegí correcto. Yo conseguí la tarjeta PRO de IFBB, la Elite, que no la quise. Y conseguí la de Uava, que sí que la utilicé. Y la de NPC no la conseguí. Y aunque lo hubiera conseguido, obviamente yo creo que no hubiera sido competitivo. Creo que mi carrera se hubiera acabado si yo hubiera querido utilizarla. En mi caso. Pero creo que hay gente que tiene futuro para eso y lo consigue y tal. Pero creo que hay un mínimo porcentaje de eso. Creo que hay mucha gente que termina su carrera cuando consigue esa tarjeta. Y no lo sabe. Creo que es un poco la lacra a lo mejor de lo que hay ahora. Eso de la tarjeta PRO. Hablando de los precios de NPC. Pasa, pasa, no te preocupes. Pasa. Pasa si quieres. Bueno, hablando de los precios de NPC, los premios económicos y demás. Por suerte, creo que eres de los pocos que ha conseguido, en un clasificatorio por puntos, pillar dinero. Quiero que me cuentes esa historia de cuando tú entras en el top 3 de puntos IFBB y no recibes esa indemnización. Bueno, la recibí. La recibí, pero fue una de las decepciones mías que me llevo más grande desde este deporte. Fue en 2019. Yo en 2019 recorro ocho países. Representando en todo momento, para mí, representando a España. Porque yo me iba a Finlandia y sí, íbamos por nuestra cuenta, pero coño, yo era una neta española, de la Federación Española. O sea, yo hice Finlandia, hice Luxemburgo, hice Inglaterra, hice Portugal, hice Italia, hice Suecia, hice el campeonato de Europa. Yo me recorrí medio mundo, o sea, representando a España. Yo quedé tercero, creo, del ranking. Segundo, tercero del ranking, que entonces había un ranking IFBB y Tepro, que se llevaba 15.000 dólares el primero. No me acuerdo si era 12.000 o 10.000, yo creo que cobré unos 6.000, 7.000 euros, ¿vale?, al cambio. Y bueno, sí, fue cuando pasó lo de la pandemia y a mí no me pagaban. No me pagaban. Y escribí varios e-mails y no me pagaban. Y al final yo tuve que tirar de un abogado y mandé un burofasa a IFBB y sí, es verdad, que el 31 de diciembre de ese año me pagaron. Me pagaron lo que yo había ganado por ser rankeado en IFBB Elite Pro. Pero yo además ese año había sido designado por el seleccionador mejor atleta español del año. Y había unas becas y me correspondía un dinero que tampoco me pagaban. Y tuve que hablar varias veces con el tesorero de IFBB. Le mantengo todavía los e-mails, le mandé muchos e-mails diciendo que qué pasaba con ese dinero, que qué pasaba. Y no me pagaban. Me dijeron que no me pagaban, que no me pagaban, que tenía que esperar, que tenía que esperar, que tenía que esperar. Y es algo que no entiendo, porque yo sabía que había dinero. O sea, yo sabía que se estaban haciendo campeonatos. Y yo ahí soy muy claro. O sea, si yo para competir tengo que pagar una inscripción que vale 300 euros y si no la pago no compito, cuando yo he ganado algo lo que quiero es que se me pague lo que yo he ganado. Entonces al final ahí me pagaron. Creo que gané por esa beca, creo que fueron 3.200 euros. Pero me pagaron en cuatro veces y yo compití en 2019 y creo que terminé de cobrarla en 2021 o así. Entonces fue una decepción, sí. Creo que yo intenté dar todo lo que pude por ICBB y a mí ICBB no me respondió. Además, no lo creo, estoy seguro. No lo respondió. Me di cuenta de que éramos números. Si no estaba yo sería otro. De hecho, tengo un... Soy consciente de cómo dijeron cuando yo dije que iba a Mandelburofaz diciendo que me pagaran o que me va a tener que denunciar. Sé que se dijo que si es que yo no pensaba volver a competir. O sea, como un poco... Si haces esto es que no piensas competir aquí nunca más. Y era algo que yo había ganado. O sea, que fue una gran decepción. Ahí fue cuando terminó mi relación total con ICBB. ICBB fue una decepción para mí. Y no puede ser que te lo dijeran también como diciendo... No nos aprietes que tienes que volver a competir aquí. Yo lo entendí así. Yo, por lo que me estás diciendo... Yo lo entendí así. Como en plan como amenaza. Bueno, no sé si es una amenaza, pero yo lo entendí así. Yo entendí que lo que querían... O sea, no sé si me querían pagar o no. Lo que sí que sé es que no me pagaron cuando tocaba. Y que yo tuve que pedirlo constantemente, que me pagaran, que era mi dinero. Y yo creo que a un atleta que había hecho tanto, lo que había que haber hecho era haberle cogido, haberle dado su beca. Y no digo que no necesito que me hagas ningún homenaje, ni que me... Pero que te den lo que es tuyo. Porque yo cuando he tenido que competir he pagado. Y si no, no competía. Entonces, no sé si... Yo lo entendí como tú has dicho, Javi. Yo lo entendí como... Escucha, ten cuidado con lo que estás... Si no quieres competir aquí otra vez, porque esto que estás pidiendo... Así que no se puede pedir. Entonces, terminó totalmente mi relación con IFBB. ¿Hay mucha toxicidad en las federaciones? ¿Muchas qué? ¿Toxicidad de este tipo? ¿Mucha extorsión? Parece que hay extorsión. ¿Toxicidad? Mucha. ¿Tú piensas que en el momento en el que el atleta no es el protagonista, hay toxicidad? O sea, yo creo que una federación debería priorizar que el atleta sea el protagonista. Y tú al atleta que consigue cosas... Coño, lo tienes que... Lo tienes que ayudar. O lo tienes que... Tiene que ser protagonista él. O sea, a mí no me... No me cabe en la cabeza que un atleta de otro deporte que sea bueno tenga que pedir las cosas que consigue o tenga que hacerlo como yo lo hice. No lo entiendo. O sea, hay una serie de... Yo creo que hay mucho poder en las federaciones y ese poder, pues, un poco corrompe, como en la vida. Entonces, sí que yo creo que sí que hay toxicidad. ¿Tú has vivido injusticias en tu físico como culturista? ¿En mi deporte? Sí. Valoraciones. Ah, ¿valoraciones? Una valoración, o sea, te la reformulo. ¿Tú como culturista compitiendo, has vivido propiamente en tus carnes una injusticia? Bueno, yo creo que en este deporte todos vivimos alguna injusticia, pero a veces pensamos que son injusticias. Al final yo creo que la tarima siempre pone en su sitio todo. Puede ser que una vez tú creas que has ganado y no te hayan dejado en el puesto, pero al final, en una carrera o incluso en un año, todo se pone un poquito en su sitio. Entonces, piensa que este deporte es un deporte muy subjetivo. Entonces, al final hay una serie de jueces ahí juzgándote y para algunos puede que seas el mejor y para otros puede que no. ¿Que ocurren injusticias y que ocurren favoritismos? Obviamente sí. Vamos, yo en todo este tiempo que llevo, eso se ha vivido y se sigue viviendo. O sea, tú has estado en campeonatos, Javi, y has visto favoritismos hacia ciertos atletas, ya sea por marcas, ya sea por preparadores, ya sea por ahora con el rollo de las redes sociales por tener más visibilidad que otros. Pero en mi caso yo nunca le he dado… ¿Que me ha pasado? Pues a lo mejor me ha pasado. Y a lo mejor alguna vez he ganado y otra pensaba que tenía que haber ganado a él. Yo creo que al final la tarima te pone en tu sitio. Eso sí que pasa siempre. ¿Tu mejor experiencia dentro del sector fitness? ¿Mi mejor experiencia? Yo me llevo mucha gente que podría nombrarte, mucha gente que me la llevo conmigo más que… Como experiencia, mucho, por ejemplo, he viajado mucho. He hecho poco turismo porque yo me metía, me encerraba en la habitación y no salía prácticamente, pero he viajado mucho y me llevo mucha gente, mucha gente a día de hoy que son amigos y prácticamente familia. Pues voy a ver ahora al Ruiz, a Ruiz que es muy amigo mío, Valero que tú tratas mucho con él, David Boiz que ha sido mi preparador y lo va a seguir siendo toda la vida, para mí va a ser mi preparador, como un hermano. Me llevo mucha gente de mi ciudad, Sergio que estuvo conmigo el año pasado y le di mucho follón. Me llevo mucha gente, mucha gente y eso es lo que más me llevo de este deporte. Eso y el haber sabido hasta dónde puedo llegar. Yo supe que tenía que conseguir lo que yo quería conseguir, lo supe que tenía que ir a por ello y lo conseguí. De hecho tengo alguna anécdota muy buena de algún campeonato importante y de cómo yo enfoqué esa manera de lograrlo. Y al final lo conseguí. ¿Se resiente el físico de un culturista de competición? Con los años, claro. Yo todavía no me lo noto resentido. Todavía yo creo que podía haber seguido. Y de hecho creo que me sigo manteniendo aceptable para estar retirado. Pero obvio, se resiente, los años no pasan en Valdez. O sea, es imposible. Pero la clave de esto es que este deporte está para eso. Está para que estés lo mejor posible, en mayor tiempo posible. Y eso es este deporte. Y eso es como yo creo que hay que enfocar este deporte, como a largo plazo. Creo que hoy se corre mucho. Creo que hoy se quiere ganar muy pronto, se quiere conseguir las cosas muy pronto. Y eso antes no pasaba. Entonces por eso hay culturistas ahora que llevan muchísimos años y siguen y siguen. No sé si luego la cosa con los que hay ahora seguirá. Pero con los de antes sí era así. Voy a reformularte esta parte de la entrevista en dos. Quiero que me hables de tu presente, o sea, de tu pasado como culturista. De quién eran más o menos los referentes en esa época cuando tú compitías. Y también de cómo está el futuro del fitness a día de hoy en España, a tus ojos. Vale, a mi opinión. Sí. Vale. Bueno, como yo mis referentes. Pues yo ya te digo, yo empecé con un culturista albacete que se llama Raúl, que es muy amigo mío, Raúl Humberto Osorio. Y luego yo ya conocí a Juan Miguel Sanz en un campeonato de España en 2000, yo creo que era 2009, si no me equivoco, en Albacete. Y yo competí allí y yo lo conocí allí y flipé. O sea, yo me acuerdo que estaba allí con Marco Chacón que lo estaba ayudando y yo flipé. O sea, dije, pero bueno, ¿este hombre de dónde ha salido? Competía en máster. Y yo dije, pero esto es increíble. Y hablé con él y contacté con él y le propuse que me ayudara y me dijo que me quería ayudar. Y yo estuve con Juanmi, pues competí 2010, seguro. No sé si fue solo 2010, pero bueno, tengo todavía mucha amistad con él, aunque nos vemos poco. Y fue un referente, o sea, la manera de enfocar además la vida que él tenía, la manera de cómo enfocaba este deporte. Yo luego tengo a mi hijo, que nace en 2012, y bueno, se queda embarazada mi mujer, tengo a mi hijo y yo paro, y vuelvo en 2014 y otro referente total es David Boyce. Yo ya lo conocía porque es compañero mío, policía. Y hablo con Juanmiguel Sanz y le digo que si estaba dispuesto a volver, que si él quería ayudarme, llevarme. Y ya había pasado lo del terremoto de Lorca y me dijo que no estaba preparado y que le dije que qué le parecía que yo me fuera con David. Y me dijo, no te puedes ir con nadie mejor. Y con David hasta el día de hoy. Y David fue un referente, pues sobre todo, igual, por cómo enfoca este deporte, que es un poco como la vida. Yo he visto, he conocido preparadores muy buenos. Yo, David estaba con Miguel Ángel, yo a través de David conocí un poco a Miguel Ángel y son preparadores de vida, más que de deporte. Te preparan para este deporte y sin tú darte vuelta te están preparando para la vida. O sea, te están cambiando tu personalidad, te están haciendo que seas mejor persona. Y al final eso es mucho más que un título. Eso no tiene precio. El culturismo actual. Pues bueno, voy a ser crítico. Entonces, la gente nueva me va a decir que soy muy crítico. Yo me voy porque no me gusta lo que veo. No me gusta. A nivel que lo veo a día de hoy no me gusta. A nivel competición, me parece lo que te he comentado antes, me parece que no se tiene en cuenta el atleta. No se le trata como se le trataba antes. Creo que se le podría tratar mejor. Se le pone el caramelito de la tarjeta pro y todos entran al trapo a ver la tarjeta pro. Pero la tarjeta pro puede ser el fin. Y eso mucha gente no lo piensa. O sea, el objetivo no debería ser la tarjeta pro. Antes no era ese objetivo. El objetivo era ser mejor. Y ser mejor. Y si te haces pro y compites en pro y eres bueno en pro, pues mejor. Pero tal vez debes de esperar el momento o debes de no buscar ese camino. Creo que a nivel competitivo creo que es peor. Aunque hay mucho más y hay mucho tal, creo que hay de menos calidad. Sobre todo entre atletas también. Veo menos respeto. Veo menos, no sé, veo más egos. Y a nivel fitness como comunidad, pues un poco más de lo mismo. Mira, yo voy a entrenar, Javi, y yo llego a entrenar. Y yo veo chavales que están entrenando. Y yo llego y ellos están allí ya. Y yo me voy, he entrenado y siguen allí. Y siempre están igual. Entonces, algo falla. O sea, hay mucho gurú ahora del fitness. Pero al final, esto es más fácil de lo que parece. Y sobre todo un chaval joven. Creo que esto, tal vez las redes, está bien por toda la información que da. Pero a veces está mal por toda la información errónea que da. Hoy en día todo el mundo sabe de esto. Y todo el mundo puede decir, esto se hace así. Pero, ¿se hace así de verdad? Pues es mucho más fácil. Entonces creo que la comunidad fitness ha crecido mucho. Creo que lo que hay ahora, esta generación podría ser mucho mejor que la anterior. Pero creo que van a salir muy poquitos, mucho mejores. Que el que va a salir mejor va a ser mucho mejor. Ahí tenemos gente que está muy fuerte. Bueno, yo quiero mucho a Pablo Llopis. Que también es un poquito del anterior. Aunque es muy joven. Y mira dónde está. El José va a llegar donde él quiera. Yo no tengo el gusto de conocer a Joan Pradel, pero ahí está. Va a haber gente muy fuerte. Pero a nivel número, a nivel porcentaje, creo que mucho menos que antes. Creo que está un poco en decadencia en ese aspecto. Pero es mi opinión. Esta mañana estaba con el móvil, tío. Y he visto el post de un chico que ponía un vídeo de Joan Pradel y Pablo Llopis. Lo he visto. Y enfocaba las espaldas. Dice que cómo queremos en España, con esas espaldas de mierda, llegar a algo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, construir un físico como el de Pablo Llopis, tío? Pues primero, ser una genética como la suya. Que eso no cuesta. Eso es que nazcas. O sea, Pablo Llopis es un tío que su genética es brutal. Pero luego de eso es un chaval que tiene la cabeza muy en su sitio y siempre la ha tenido. Yo compartí el Mundial 2017 con él. Que él era súper joven. Y ya tenía la cabeza en su sitio. O sea, y piensa que en esas edades es mucho más difícil que en otras. Y en esta época mucho más difícil. Porque un chaval a día de hoy empieza a recibir mensajes y empieza a recibir... Va a un gimnasio y todo el mundo le dice que es el más fuerte. Pone un post y ¿cuánta gente le escribe para decirle que es el más fuerte? Pero luego llegas a un campeonato y el que esté a tu lado va a estar igual que tú. O incluso puede que más. Y ese batacazo puede ser muy gordo. Entonces, este deporte es un deporte súper mental. Y Pablo, por ejemplo, tiene una mente para mí privilegiada. Él ha hecho las cosas como había que hacerlas. Y las ha hecho muy bien. Creo que los que están arriba la tienen en su sitio. El problema es toda esa gente que quiere llegar hasta ahí y cuándo se va a quedar y cómo se va a quedar. Porque este deporte, ya te digo, es súper mental. La cabeza en este deporte te puede pegar una hostia en cualquier momento y te la pega. Y bueno, yo esto lo he hablado mucho con Sergio Dufour, que es muy amigo mío. Y hemos compartido mucho. En 2019 compartimos mucho campeonato, mucho viaje. Y hemos hablado mucho y hablamos mucho de eso. Y sabemos lo que es perder y que no pienses perder. O terminar y que digas, y entonces, ¿y ahora qué hago? O sea, yo me acabo de tomar un café contigo. Pero yo termino de competir después de 15 meses en los que llevo la vida tan, tan, tan rutinaria. Y yo me voy a tomarme un café y me pide mi mujer un croissant. Y yo no sé comerme ese croissant, como aquel que dice. O sea, no entran mis planes. O sea, asimilar todos esos cambios en este deporte es el yin y el yang. No es blanco y negro. De una estás a full con todo organizado y terminan las competiciones. Y aunque no vas a hacer ninguna locura, se han terminado cosas que hacías. Ya puedes volver a hacer otras. Pero ese cambio mental es muy difícil. Y yo creo que hay días, las nuevas generaciones no sé hasta qué punto gestionan eso. Las claves de un buen preparador. Bueno, yo no me considero un buen preparador. Yo asesoro gente, pero yo no... Todavía no he sacado a nadie a competir porque no es lo que más me interesa. Yo ayudo a la gente por salud sobre todo. Y si quieren un cambio físico les ayudo. Pero bueno, he tenido muy grandes preparadores. Yo te voy a ser muy sincero. Hay dos... Tienes que tener algo de las dos cosas. O sea, o tienes que ser un tío con mucha experiencia. O tienes que ser una persona muy formada. Pero si me vas a elegir con quién me voy, con el que tenga experiencia, con el que esté formado, me voy con el que tenga experiencia. Porque la formación no te va a decir... No te va a dar lo que te da la experiencia. Y el que tiene experiencia puede tener la formación sin haberse formado. Porque lo ha mamado, lo ha vivido. Y no todo está en hacer cursos. Si no... Se puede estudiar sin hacer cursos. Y sin tener ese título puedes saber más que el que se ha formado. Bueno, antes hablando te ponía un ejemplo. Yo lo que no puedo entender, y es algo que no sé si alguien puede entender o que me lo explique. Yo no puedo entender que un chico de 18 años asesore a otro para ponerse fuerte. O sea, no. No tiene sentido. Si con 18 años no te ha dado tiempo ni a generar la experiencia para saber, ni a formarte académicamente para saber. O sea, tienes 18 años. Y eso hoy en las redes, tú lo sabes, Javi, eso está... ¿Cuántos preparados hay chicos jóvenes que se dedican a asesorar a otros? Centenas. Centenas. ¿Y cuántos... ¿Y cuánta gente asesoran? Muchísima. ¿Y cuánto cobran? Mucho más que otros. Entonces, pues eso es un poco también para mí, un poco de cadencia también en este deporte. Es un poco de cadencia. Una cosa es ayudar a alguien y otra cosa es vivir de eso. Y otra cosa es querer enseñar cosas que no sabes. Yo no me cuadra. De hecho, conozco muy pocos preparadores, muy, muy, muy pocos en este deporte que sean buenos preparadores y que no hayan estado fuertes antes. Muy pocos. Yo siempre lo digo. Asesorarte te puede asesorar cualquiera. Pero cuando tengas un problema en una preparación, cualquiera no te lo puede solucionar. Siempre lo digo. Entonces, tienes que saber muy bien con quién te juegas las campañas, tío. ¿Qué errores no cometerías si a día de hoy empezara en el culturismo? Bueno, yo creo que cometería los mismos porque vienen bien. Vienen bien. Tener errores viene muy bien. Pero he cometido muchos. Sobre todo, por ejemplo, ser como yo he sido de disciplinado. O sea, al nivel que yo lo he sido. O sea, de hecho, cuando yo me retiré este año, en mi último campeonato, hablando con Leo, que está metido en... Bueno, está en Guava, está metido en los que manejan Guava, los que llevan, el equipo que lleva Guava. Bueno, a mí me decían que no me retirara y yo le dije que lo tenía prometido, que me iba a retirar. Y él me dijo, y lo pensé, y llevaba toda la razón. Que el problema es, a lo mejor, cómo me tomaba yo este deporte. Y tal vez eso lo cambiaría, lo único. Tal vez no haber sido tan, tan, tan disciplinado, tan... Pero luego, por otro lado, lo pienso y digo, es que yo lo que he ganado, lo he ganado por ser así. O sea, yo no estoy tocado con la varita, como algunas personas que están tocadas con la varita. Yo he sido un currante. O sea, yo he currado mucho. Tú conoces a gente de mi entorno. Tú le puedes preguntar a Ruiz, le puedes preguntar a Valero, le puedes preguntar a Boi, le puedes preguntar a Roberto. Y yo creo que de mí lo que te van a decir es que yo he sido un cabezota. Me han dicho que eres un culturista de competición, de los de toda la vida. Sí, sí. Yo odio perder. Entonces yo he competido para ganar. Y eso que se lleva ahora de... No, yo si no ganaba, yo me iba enfadado a mi casa. Lo he hecho toda mi vida, ¿eh? Hasta cuando jugaba al fútbol me iba enfadado. Pues en el culturismo era igual. Yo no ganaba, yo me iba enfadado a mi casa. Yo decía, pero qué cojones es esto, si yo he venido aquí a ganar. Y mira, por ejemplo, te voy a contar. Yo soy campeón de Europa en 2019. Dice, bebé, ¿vale? Yo en 2017 hago el Mundial y me quedo en semifinales. Y yo me salgo de allí y me digo, yo voy a ganar con la selección española. Yo tengo que ganar. Pues yo 2018, fíjate hasta qué extremo yo llevaba esto, que yo en 2018, a mí Rafael Ovejero me dice que estaría bien que hubiera un campeonato antes de ganarlo o de querer ganarlo. Y yo en 2018 cojo mi coche, cojo un tren y me voy a Barcelona, voy a casa de un chico que es amigo mío, me deja su coche y yo me voy todo el campeonato. Yo solo, durante los tres días que dura, cogía el coche por la mañana, me iba a ver el campeonato a Santa Susana, me volvía a otra hora para dormir. Me levantaba por la mañana, me iba a otra hora a Santa Susana. Solo a ver el campeonato. Porque yo quería visualizar qué era lo que era estar allí y qué se sentía cuando tú ganabas y cómo gestionar eso y cómo verte ganador. Y eso lo hice en 2018 para ganarlo en 2019. Y lo gané en 2019. ¿Se pierde la afición al culturismo? ¿Que si se pierde? Sí. No. Sí, ahora hay más. Lo que pasa es que creo que hay más, pero más tóxica, que hemos hablado antes de la toxicidad. Creo que hay más afición al culturismo, pero no al culturismo de superación, de quiero ser mejor que ayer, de yo quiero verme más fuerte. Yo creo que ahora hay más al joder, qué fuerte estoy, me pongo un trípode, me grabo, me hago una foto, la colgo en Instagram, recibo like, recibo tal. Creo que es más a ese, que también es culturismo porque al final no deja de ser, pues es una mejora del cuerpo, una gestión de un físico, pero si me das a elegir, como te he dicho antes, yo me quedo con el otro. En el otro había mucho más compañerismo, mucho más respeto entre unos y otros. Yo lo que quería era medirme con la gente que me gustaba, porque eso era un orgullo para mí, estar con gente que había sido un ejemplo para mí. Yo creo que ahora ya no hay tanto ese respeto, pero como te he dicho todo el rato, te estoy diciendo, es una opinión, como yo lo he visto de fuera. Un momento donde tú hayas tocado a fondo. He tocado a fondo muchas veces, aunque no lo he mostrado, pero muchas veces. Pues mira, mi padre falleció en 2016, yo estaba compitiendo, y yo ese año de 2016 compaginé el hecho de cuidar a mi padre, que estaba con cáncer, y yo un fin de semana lo cuidaba yo, otro mi hermano, y yo a la vez tenía campeonatos y tenía que llevar la preparación. Yo he llevado la preparación en el hospital con él, y fue un palo muy gordo. Además, ese año yo venía de ganarlo todo, y perdí el campeonato de España, y fue una hostia gorda. Me dijeron tantas veces que era el favorito, que es la única vez que yo me creí que era el favorito, y creo que perjudica. Me lo creí y perdí. No sé si justo o injustamente, pero perdí. O sea, si perdí es porque es justo, porque me tocaba. Y fue un toque fondo, sí. Toque fondo, guau, toqué mucho fondo. Eso lo saben los cercanos míos. Y luego en 2021, cuando yo pensaba volver, quería volver en 2022, nace mi hija en 2021, y tengo una lesión en el ojo a raíz del estrés, que pierdo la visión completa de un ojo, y estoy tres meses sin ver, en plena preparación, y tengo que abandonarla. Y ahí le doy las gracias, además de David, que me ha ayudado siempre. Yo conozco a ella al doctor Hernández, que es el que me cambia el concepto de esto, me cambia el concepto de este deporte, y me ayuda a sobrepasar esa... Yo voy a ir a verlo a la primera revisión, y él me lleve la analítica y me dice tú tienes un sobreestrelló, un sobreentrenamiento de caballo. Y él es el que me enseña a saber parar. Yo no sabía lo que era parar. Yo llevaba 20 años entrenando, haciendo barbaridades. O sea, yo no conocía el descanso. O sea, yo entrenaba... Yo soy un tío que compito menor de 80, y yo me voy a 300 kilos en sentadilla. Yo he hecho barbaridades. Y él es el que me enseña y me dice no, esto ya no lo vas a volver a hacer. Esto no puedes hacerlo. Y me arregla poniéndome a entrenar tres días. Que yo dije, pero ¿cómo voy a entrenar tres días? Pues estoy un mes, creo que fue un mes entrenado tres días, y otro mes cuatro días, y me enseña a descansar. Lo importante que es descansar en este deporte. Y el doctor Hernández me ayuda y me saca de la mía. O sea, yo estaba en el fondo... Yo estaba en la retirada. Yo no me retiro porque me pasa del ojo. Y como me pasa del ojo, digo, a mí esto no me va a retirar, por lo cabezón que soy. Y digo, yo tengo que volver. Y me quedaba a ser campeón del mundo y yo me tengo que retirar siendo campeón del mundo. Y fíjate si toca a fondo, sí. No quiero que me malinterprete, ¿vale? Y si quieren me responden la pregunta y si quieren no. Antes te he preguntado cómo es el día de recibir la vida con tu hijo como culturista. ¿Cómo afronta el fallecimiento un culturista? ¿Cómo así el día siguiente a ese momento, tío? Pues como cualquier persona. Los culturistas al final somos personas. Pues fue duro y fue dura la preparación a raíz de todo eso. Pero al final la muerte de mi padre fue dura. Al final es el ejemplo mío. Yo, de hecho, emociono un poco. El que me conoce sabe que yo siempre que he conseguido un triunfo siempre he mirado al cielo, siempre he señalado al cielo porque yo he ganado mucho por él. Él me enseñó a mí a decir no, no te puedes rendir. Tú no te puedes rendir. ¿Cómo te vas a rendir tú? Y me hizo ganar. O sea, yo siempre he competido con ventaja. Yo tenía ahí a mi padre arriba que me estaba empujando un poquito. Y me hizo ganar. Yo la imagen del campeonato de Europa la veré con 80 años y se me emocionaré. Porque yo gané ese campeonato porque mi padre me hizo que ganara ese campeonato. Entonces, ¿cómo se afronta? Como cualquier persona. O sea, al final la vida sigue, pero hay gente que nunca se va. Y eso es cómo se afronta esto. Está muy orgulloso, seguro. Seguro. Ojalá. Una espinita que se te haya quedado clavada en el culturismo. Yo te diría que prácticamente casi ninguna. Yo te diría que he conseguido casi todo lo que he querido. Quería ganar en todas las federaciones. Conseguí ganar en todas las que competí. No competí en todas. Competí en Guava, en IFBB y en NPC. He conseguido ganar en todas. Me quería ir ganando en todas. Quería ser campeón de Europa. Quería que sonara el himno. Conseguí ganar el campeonato de Europa. Quería que sea campeón del mundo. El año pasado con Guava fui doble campeón del mundo. Master y Senior. Y si me quedara una espinita, volvería. Porque estoy seguro que si me quedara algo, trataría de conseguirlo. Porque no sé hacer otra cosa. Pero hay gente que me dice, joder, el carnet pro de NPC. Estuve muy cerquita. Muy, muy cerquita. Pero es que a mí eso no ha sido una cosa que me haya... Aliciente. No ha sido un aliciente. Yo nunca he querido... Esto lo he hablado mucho con Ruiz. Cuando hablamos de los pros y tal, yo le he dicho, pero chicos, si tú eres pro hace un montón de años. Y todavía no lo sabes que eres pro. Si el pro no te lo da la tarjeta. Si el pro te lo da, cómo eres tú como persona y cómo eres tú como competidor. No hay un tío más competidor que ese. O sea, no hay un tío que tenga más pasión por este deporte que ese tío. O sea, ¿cómo no va a ser pro? O cuando Valero, que es como un hermano para mí, consigue su pro, que yo no puedo estar allí, porque creo que por trabajo yo no puedo ir a verlo. Luego me voy con él a su debut a Portugal y yo le dije en un mensaje, yo le mandé y le dije, no sabes cuánto me alegro, como si yo lo hubiera ganado, pero tú ya eras pro antes de conseguir eso. Pero ¿cómo ese tío no va a ser pro? Pues mucho más que muchos pros que hay. Entonces no tengo nada que me haya quedado. Yo creo que no tengo nada. Si no, ya te digo, si no, volvería. ¿Te ha quedado algún tema en la tarjeta? ¿Algún tema que te haya querido tratar? No, lo que tú quieras. Si quieres algo más, me lo pregunta. No, algo que tú te haya quedado. Es decir, que me hubiera gustado contar esto. Pues yo es que me ponga a hablar del deporte este y me puedo pegar aquí cinco horas contigo, la vez. Podemos quedar otra vez, eso es lo bueno. Me puedo pegar cinco horas contigo, pero cualquier cosa, que quieras. Te voy a hacer la última pregunta, Masi. La termina de esta charliga. ¿Qué significa para ti el culturismo? Media vida. Significa mucho más de lo que se ve. Para mí el culturismo es superación. Disciplina, superación. La gente lo ve como un deporte minoritario, porque por mucho que haya horas es un deporte minoritario. La gente lo ve como un deporte en el que pues eso, hay un tío que se va a poner medio desnudo encima de un escenario y se va a mostrar y tal. Pues bueno, yo no lo he vivido así. Yo me he considerado siempre deportista. Yo he sido un deportista. O sea, yo me he tratado, yo me he considerado un deportista. Un deportista de alto nivel. Yo he trabajado y he entrenado como un deportista de alto nivel y he vivido como un deportista de alto nivel. Entonces, para mí el culturismo es deporte, sacrificio, disciplina, vivir ciertos momentos que lo pasas tan mal porque para salir bien hay que pasarlo mal. Eso que se lleva ahora de, no, yo he tenido una preparación súper... Fíjame, como no hayas pasado hambre, tú no sales bien. Y eso no me lo creo. Por lo menos yo no me ha pasado nunca. O sea, puedes pasar lo mejor o peor. Puedes gestionar lo mejor o peor, pero tienes que pasar hambre. Y tienes que pasar momentos jodidos. Entonces, para mí ha sido eso un deporte. Yo el hecho de subirme arriba y mostrarme no era el mejor momento para mí. O sea, yo siempre he dicho, los deberes estaban hechos ya. Yo no gano arriba, yo gano abajo. Yo en el gimnasio no me puede ganar nadie porque voy a dar mi mil por mil. Arriba puede venir uno que sea mejor que yo y ahí no puedo luchar. Me gana, le doy la mano, le digo enhorabuena, eres mejor y sigo luchando ganándome a mí. Pero abajo, ahora donde vamos a ir a entrenar, ahí no me gana nadie. Ahí por lo menos el que me gane no me va a ganar. Puedo empatarme, pero yo voy a dar mi mil por mil. O sea, no voy a poder dejar que me... Yo no voy a rendirme. Entonces, eso es el culturismo. El de abajo, el de arriba se muestra. Yo no cambiaría por nada los 10 minutos antes de subir a la tarima. Esos 10 minutos en los que estoy conmigo mismo, estoy solo y estoy pensando y estoy dándome cuenta de todo lo que he pasado para llegar ahí y que lo he conseguido. Después de... Quitando todo lo que pase arriba, lo he conseguido. Si luego ganas es la hostia. ¿Vale? Porque al final somos competitivos y queremos ganar. Pero si haces todo lo demás bien, estoy seguro que vas a ganar. Pues bueno, Más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, eternamente agradecido y como siempre te he dicho lo mejor en la vida y como culturista. Gracias a ti, que por lo menos alguien se acuerde un poquito de los que somos más antiguos o estamos más retirados. O sea que da, Javi, cuando tú quieras, gracias a ti y un placer. Gracias. 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 Hasta muy bien.